Y llegó el sabor El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Oye mi tambor Ellos son los chupetones El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Con su sombrero en la mano y va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Bailamos Cuando quieras chiquito Y ese vaquito Bailamos 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 El negro canta a la cumbia y se va El negro canta a la cumbia y se va Suavecito, así a ti, suavecito El negro canta a la cumbia y se va